Nosotros en el año pasado, ante la difícil situación que pasaban estas personas, digamos, adultos mayores, embarazadas y todas personas de riesgo, que no podían salir, bueno, salimos a brindar el servicio gratuitamente, ya que, bueno, había mucha gente humilde de los barrios, digamos, que no podían salir siquiera a la farmacia o al supermercado. Bueno, nosotros conmemorando, digamos, ya un año de esto, volvemos a brindar el servicio en este caso a las personas afiliadas a NICEF, que, bueno, que todo el mundo conoce y ve, digamos, la situación que está padeciendo con el aglomeramiento que padecen todos los días en la farmacia NICEF. El usuario va a tener que llamar al 44-500-288 o al 364-89-3081. En principio estaría establecido los días miércoles, así que nosotros vamos juntando todo y el día y miércoles presentamos todo, una vez que están todos preparados, digamos, empezamos a repartir a todas las personas que, bueno, que solicitaron servicio. También hay que destacar, digamos, la diferencia que hay, digamos, de también de llamar, de convocar a una empresa chaqueña, que podemos nosotros brindar el servicio gratuito a la gente.